Bueno, buenas tardes amigos, ahora les quería hacer una pequeña introducción nomás al tema, así directamente dejamos que hable Antonio, ahora con la generosidad que lo caracteriza, Antonio nos va a dar una vez más una chalita para, que en este caso es para Nacionalismo Católico San Juan Bautista, y es con motivo de que se está cumpliendo los 50 años del fallecimiento del padre Julio Menvil, y la verdad que tiene una especialidad importancia en estos momentos, porque poca gente ha conocido tan profundamente la crisis de la Iglesia y en ese momento, y que hoy día inclusive es mucho más claro, pero él ya lo había visto en esos tiempos, quién mejor que don Antonio para podernos contar un poco más al respecto. Y bueno, primero, quién mejor, Antonio, no vamos a hacer una presentación larga, porque lo hemos presentado muchas veces. Antonio es, antes que nada, es nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro camarada, así que agradecido siempre, y sin hablar de todos los títulos ni nada, que eso ya, como digo, ya lo habíamos referido muchas veces. A nosotros nos interesa que siempre ha dado un testimonio veraz, coherente y valiente, así que una vez más, nos sentimos nosotros muy agradecidos por esto. Lo que quería hacer una pequeña acotación con el tema del padre Julio, y es que hay un par de escritos que están en la página de Antonio, que se refieren a unas menciones que ha hecho denostando unas valientes actitudes del padre Julio, el obispo de Roma, lamentablemente, una más. Así que me parece que inclusive eso nos sirve todavía mucho más esta charla para que podamos realzar esa figura tan importante. Bueno, sin más, dejamos a Antonio Caponeto, entonces, que nos ilumine con la figura del padre Julio. Muchas gracias, Augusto. Muchísimas gracias a todos. Cuando el Papa Sampío X fue canonizado en el año 1954, el padre Membiel, desde su inolvidable revista Diálogo, más precisamente en el número uno, le dedicó una nota cuyo repaso nos va a permitir un ingreso directo al título de la charla que vamos a abordar. Título que dice El buen combate del padre Julio Membiel. En efecto, dice el padre Julio, hablando de San Pío X, el secreto de su santidad fue la fe. Nada había más natural a sus ojos que lo sobrenatural. El mundo de la fe le era familiar, mientras que el mundo a secas así solo debía permanecer extraño. No se mezclará en él, sino forzado a la lucha contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma. Estas palabras, tan justiciariamente aplicables por el padre Membiel al pontífice santo San Pío X, también, analógicamente y salvando las distancias, se le aplican al mismo padre Julio e, insisto, justifican el nombre que le hemos querido poner a esta exposición, que es El buen combate del padre Julio Membiel. Pero hay otra aplicación que debemos hacer. Membiel enseña, en el artículo precitado de homenaje a San Pío X, que San Pío X tuvo que batallar principalmente contra tres graves desvaríos. Adviertan la actualidad y la vigencia. En primer lugar, la negación de los derechos imprescriptibles de la Iglesia, frente a aquellos que atropellan o niegan la primacía temporal de Cristo, frente a aquellos que separan la Iglesia del Estado, y frente a aquellos que imaginan cristianismos nacionales segregados de Roma. San Pío X se acerque como un gigante en toda la majestad de su soberana autoridad y pronuncia el famoso non possumus, no podemos, y condena enérgicamente estos errores en su encíclica vehementernos. Pero el segundo desvarío es todavía más grave, si cabe, pues procede ya no desde afuera de la Iglesia, sino de los enemigos internos. Esos enemigos son los modernistas. Membiel dice de ellos que trataban de acomodar la doctrina, la acción social y política a los requerimientos del siglo y del mundo. Que encarnaban corrientes subjetivistas, imanentistas y evolucionistas. Y que se infiltraban en los ambientes intelectuales católicos con una exégesis, una historia, una filosofía y una teología que alteraban fundamentalmente la esencia del catolicismo. Contra este segundo desvarío, se alzó también San Pío X, condenando rotundamente a los modernistas en el decreto Lamentabili del 17 de julio de 1907 y posteriormente en la famosa encíclica Payendi en septiembre del mismo año. Pero el tercero de los desvaríos es el demoliberalismo. No tanto en sí mismo, que ya es sabido, sino en los católicos que quieren conciliar lo inconciliable, la ortodoxia doctrinal en la esfera privada con la más escandalosa heterodoxia pública. Desvarío espiritual, moral e intelectual. A sus principales sostenedores, los llamados silionistas, porque eran seguidores del movimiento Le Sillón, también les llegó la condena. En la extraordinaria encíclica, nuestro cargo apostólico, que es realmente una encíclica para leer y releer en estos días y para volver una y otra vez. Es en esta encíclica donde el Papa San Pío X lanza su famosa proclama pontificia, que fue el lema de todo su pontificado, Omnia instaurare in Cristo. Instaurar todas las cosas en Cristo. Si bien se miran las cosas, estos tres combates que con razón el Padre Julio Membiel le atribuye a San Pío X, son los mismos que él sostuvo a lo largo de toda su vida. La lucha contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería. La lucha contra la herejía progresista, también llamada neomodernismo o neomodernista. Y la lucha contra el demoliberalismo y sus frutos de perdición, el socialismo y el comunismo. No quedaría completo a mi juicio este paralelismo que nos hemos propuesto entre el Papa San Pío X y el Padre Julio Membiel si no hiciéramos una nueva aplicación de sus enseñanzas. Dice Membiel que para poner freno y remedio a los tres grandes males denunciados y condenados por el Papa Santo se necesitan tres conductas ejemplares o tres reacciones ejemplares. ¿Qué son las tres conductas o reacciones ejemplares que San Pío X encarnó y que el Padre Julio quiere volver a proponernos en su homenaje? En primer lugar, se necesita una santidad de vida y una integridad de doctrina. En segundo lugar, una recta concepción del ordenamiento político, social y económico. Y en tercer lugar, y escuchen esto, efectivas acciones que eliminen las injusticias sociales y tiendan a restaurar la Ciudad Católica en la medida de nuestras posibilidades. Y estas tres conductas las sostuvo el Padre Julio Membiel. Vamos a ver por qué. En primer lugar, puede decirse de Membiel que llevó una vida de santificación cristiana abocado a la custodia de la integridad doctrinaria y que le fue posible este empeño porque tenía ese precioso atributo que Chesterton dijo de santo Tomás. Pensaba pugnativamente. Pensaba y actuaba con combativa caridad. Era hombre de principios, sí, porque poseía el hábito de los primeros principios. Y su conocimiento por las causas era tan hondo, tan profundo, tan reigal que pudo rozar el magisterio cuasi profético. Por eso el Padre Castellani, en la famosa carta que imagina que le mandó el cura Brochero al Padre Membiel, en un momento, dice Castellani Brochero, haga una profecía de esas que usted sabe con esa linda labia que Dios le dio. Su santidad de vida, la del Padre Julio, se prueba por las virtudes de su sacerdocio, por su amor a la Eucaristía, porque fue piedra de escándalo y signo de contradicción, por su piedad mariana. Recordemos que a la Virgen Santísima la llamó arquetipo de Dios en un artículo teológicamente notable que apareció en Ortodoxia, la revista Ortodoxia, en el año 1944. Le caben a sus muchos desvelos el elogio reservado a quienes combaten sin tregua que se lee en el libro de Neemías. Haremos de noche centinela y trabajaremos de día. Este es el año de julio y lo que deberíamos hacer nosotros. Haremos de noche centinela y trabajaremos de día. Tuvo la virtud de la estudiosidad, vivió para conocer, para amar y para predicar la verdad, y por eso dejó una importante obra escrita. Fue capaz de la sobrenaturalización de la mirada contra el naturalismo y el inmanentismo. Tuvo el don de la fortaleza. Llegó a decir y lo dejó escrito, aunque el anticristo me aplaste la cabeza, con el último aliento de mi vida, seguiré confisando a Cristo. Y se atrevió con los peores enemigos, con aquellos con los cuales no se atreve nadie, los judíos y los masones. Y fue capaz de la jerarquización de los bienes, sabiendo que lo primero es el reino de Dios y la justicia, y su justicia, y que lo demás, como dice el Evangelio, se dará por añadidura. El mundo moderno, dice Membiel, se muere por laicista y por ateo, lo dijo refutando a la mené, pero insistió, aunque el anticristo nos aplaste, con el último aliento deberemos seguir confesando a Jesucristo. Celebraba la misa en un clima de unción, de piedad natural y viril, y hubiera podido repetir con el padre Castañeda, la misa me da fuerzas, la misa es lo que me enardece y entusiasma, la misa es lo que me obliga a la lucha constante, permanente, sostenida, fragorosa. Por eso a los tibios, a los incapaces del sí e incapaces del no, los increpaba con su voz estentoria, que se volvía aseciante cuando estaba nervioso, con ese mote que él había sabido tomar de la picaresca española, que era el mote de pasteleros. Era casi el peor insulto que el padre Julio podía lanzarle a alguien laico o clérigo de encumbrada jerarquía o no, pastelero, es decir, aquel que hace malabarismo y equilibrismo para no tener que decir nunca la verdad completa, entera, redonda y temeraria. Nos cuentan quienes mejor lo conocieron y quienes estuvieron cerca de él hasta el final, que rezaba y aconsejaba rezar el rosario completo cada día, que así lo hizo durante su dolorosa agonía con los dolores de sus huesos rotos y su cuerpo llagado. Y todavía circula entre los memoriosos esa gloriosa y verídica anécdota prueba de su residumbre que hoy deberían imitar los pastores y los sacerdotes cuando al frente de un puñado de feligreses incendió la carpa protestante que ofendía y provocaba a la comunidad católica de Versalles. Digan lo que digan quienes quieran decirlo, lo cierto es que ante ese hecho me cabe la certeza moral de que ángeles con arcabuces tiraron ese día 21 salvas en homenaje a ese varón de Cristo que de ese modo se comportaba. Un hombre de esta talla que estamos tratando imperfectamente de retratar no podía sino ser perseguido y lo persiguieron. Lo llevaron preso varias veces, lo amenazaron permanentemente, lo sometieron a la conspiración de silencio, le iniciaron un juicio por insania, lo acusaron de socialista, nada más y nada menos que los miembros de la entonces TFP, hicieron circular fotos y grabaciones fraudulentas y él respondía siempre ante este cúmulo de males de sus persecutores de la misma manera. Las persecuciones de los judíos me honran, la Virgen no va a permitir que triunfen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del nombre del Señor. Bienaventurados. Pero a esta santidad de vida agregó lo que creía imprescindible para forjar la primera conducta reaccionaria contra los desvaríos modernos. Agregó la integridad doctrinaria todo en su fecundísima obra es testimonio de esa integridad. Y así realizó un apostolado intelectual pocas veces visto en la Argentina. Nos dejó más de 20 libros eximios y centenares de notas, artículos, editoriales y ensayos. Colaboró con muchas revistas católicas y católicas y nacionalistas Criterio, Cruzada, Universitas, Sol y Luna, La Fronda, Itinerarium, Ars, Cabildo, La Nueva República, Ortodoxia, Sapiencia, Ulises, Amfiteatro, Verbo, Jauja, Azul y Blanco, Micael, entre otras. Vale la pena preguntarse cómo pudo llevar a cabo esta tarea de investigación y de promoción de la verdad publicando libros eximios como la crítica a la concepción de Maritain a la persona humana o la cosmovisión de Teilhard de Yardén y defendiendo y esclareciendo a la vez la integridad doctrinal sobre temas contingentes y circunstanciales. Es maravillosa esta combinación. Surge, por ejemplo, esto último que acabamos de decir de su obra política argentina o el comunismo en la Argentina que prologara post-morte en su discípulo mártir Carlos Alberto Sacheri. Lo primero que hay que tener en cuenta para responder a esta pregunta es que su importante obra escrita debe verse como un capítulo y como una manifestación de su alma sacerdotal. porque Benviel era ante todo sacerdote y porque era ante todo sacerdote pudo y quiso ser apologista, teólogo, filósofo, historiador y aún economista. Benviel vivía rodeado de libros, de papeles, de cartas, estudiaba con la cabeza reclinada en una posa brazos del sillón y con las piernas apoyadas en otro. Estaba siempre informado, siempre estaba actualizado. Iba a las fuentes, a las sagradas escrituras, a los santos padres, a la escolástica, a santo Tomás y a los filósofos modernos. E iba a las encíclicas, él solía decir en la doctrina de los papas, en la vida de los santos, es donde hay que nutrirse. El famoso grupo llamado Grupo de la Suma, que eran entonces jóvenes que hoy son profesionales, destacados, en el famoso Grupo de la Suma, donde se daban cita con cierta periodicidad para leer a santo Tomás de la mano del padre Julio, el padre Julio decía la sola lectura de la Suma teológica forma la inteligencia y le da estructura. El error de muchos consiste en creer que basta una sola lectura. Y agrégame, el tratado de Deo I, por ejemplo, es un paso a la trascendencia. O sea, Santo Tomás debe ser rumiado y no solamente leído, debe ser materia de análisis, de contemplación, de reflexión, de estudio. No solo hay que rezar y ser de buena doctrina, decía el padre Julio, hay que actuar en consecuencia. Ni una cosa ni la otra. Las tres. Miren qué interesante este criterio didáctico que nos da el padre Julio, ¿no? No solo hay que rezar, no solo hay que tener buena doctrina, hay que actuar en consecuencia. Las tres cosas, no una sola o hago una cosa y la otra no. Digamos en síntesis que pudo vivir en santidad y custodiar la recta doctrina por la disciplina monástica que se impuso. No se negaba a recibir a quien lo visitaba, pero regulaba los horarios. Era metódico para responder la nutrida correspondencia que le llegaba en tiempos en los cuales no existían las redes actuales que le dan velocidad y vértigo y seriedad a todo. Ayunaba con frecuencia y era frugal para comer y para dormir. Seguía el consejo de San Pablo a los colosenses aprovechar lo mejor posible el tiempo presente. Me envié por el emisor con Maritén, con Raner, con Congar, con Teilar, con el inefable Mejía, con las principales cabezas de la herejía modernista. Y si en todo este enorme análisis del error y si en toda esta valiosa exégesis del engaño tuviéramos que señalar el aporte central y dominante de la crítica membieliana, diríamos sin dudar que ese aporte consistió en la lucidez y en la valentía de denunciar y de probar que detrás de la herejía estaba la cábala hebrea, la tradición judaica recogida de generación en generación por los rabinos, contraria y opuesta a los principios cristianos. Y aquí, a mi juicio, la gran síntesis condenativa del pensamiento y de la obra del padre Mendiel. Es imposible sintetizar aquí esa obra capital y enjudiosa a la que tituló de la cábala al progresismo. Es imposible. Pero queda probado en esta obra y los invito a leerla y a releerla que diversos caminos manifiestan la invasión de la cábala en el mundo cristiano y que la cábala ha llegado dentro de la iglesia. La cábala llevó el relativismo en la revelación y en la teología. La cábala puso en cuestión la historicidad de las sagradas escrituras. Debilitó la firme verdad de la existencia de Dios. Autorigió a los nuevos teólogos en el primum movens en desmedro del magisterio perenne y negó o debilitó la creencia en los milagros en el infierno en la santísima trinidad y en el pecado original. La cábala penetrando en la iglesia sembró y sigue sembrando males. Construyó una imagen demasiado humana de la persona de Cristo. Cercenó los privilegios marianos. Abajó la autoridad de la iglesia. Sustituyó la moral tradicional. Secularizó y protestantizó al cristianismo. Igualó todos los cultos, todas las creencias. La sustancia nociva de la cábala hebrea queda perfecta y eruditamente explicada por el padre Membiel y creo que esta es la máxima gloria y la que hasta el día de hoy los enemigos de adentro y de afuera de la iglesia no le perdonan. Es aquí entonces que cumplió el primer requisito para enfrentar los desvaríos modernos siguiendo el ejemplo que él veía en San Pío X. ¿Cuál era ese primer requisito? La santidad de vida y la integridad doctrinaria. Pero también cumplió con los otros dos requisitos ya enunciados. La recta concepción del ordenamiento político-económico y efectivas acciones que eliminen las injusticias sociales en la medida de nuestras posibilidades. de su recta concepción del ordenamiento político y económico dan prueba sus libros Concepción Católica de la Economía Concepción Católica de la Política Conceptos Fundamentales de la Economía El Poder Destructivo de la Dialéctica Comunista Voces Autorizadas han resaltado el valor de estas obras Pienso por ejemplo en Monseñor Derici en el Padre Sánchez Avelenda en Marcelo Lascano en Alberto Catturelli Alberto Catturelli en la Historia de la Filosofía en la Argentina que es una obra monumental sin duda le ha dedicado páginas magistrales a describir y a valorar la filosofía política de Membiel e incluso a ponderar cómo a partir de Santo Tomás de Aquino supo deducir las leyes fundamentales del quehacer económico por eso sobre su recta concepción del ordenamiento político y económico basta leer sus obras y a los principales comentaristas de sus obras pero debo decir en confianza dos palabras sobre la tercera conducta o el tercer requisito que cumplió el Padre Membiel a imitación de San Pío X y para contrarrestar los desvaríos modernos y ese tercer requisito que ya hemos mencionado es la capacidad de ejecutar acciones concretas en pro de los más necesitados tanto fue así que cumplió con este requisito que para sorpresa de todos página 12 no hace falta que explique lo que es página 12 tal vez para alguien que me escuche desde el extranjero es el supremo y magno Pasquín Bolchevique de esta triste y arrasada República Argentina página 12 en su edición del 25 de febrero del año 2006 saca una nota sobre el Padre Julio Membiel firmada por Silvia Zahita y Luis Alberto Romero y hacen el elogio del Padre Membiel justamente por su capacidad de volcarse a las acciones concretas en pro del bien común leo un fragmento Membiel se desempeñó desde 1933 como cura de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud en Versalles un barrio nuevo del oeste de la ciudad allí el Padre Julio dejó un recuerdo imborrable como excelente párroco consagrado a atender todas las necesidades espirituales y materiales de su perigresía Membiel creó un sinfín de instituciones parroquiales entre ellas el Ateneo Popular y una asociación de caucatólicos que luego fue adoptada y generalizada por el Arzobispado también se esforzó se esforzó por transformar la modesta iglesia de chapa y de madera en un edificio cabal pero es más también página 12 reproduce sobre Membiel una entrevista que en diciembre de 1940 le hizo Larran de Beret un periodista que no podía creer lo que estaba viendo cuando se puso en contacto con el Ateneo Popular de Versalles y con la obra en pro del bien común barrial comarcal regional que el padre Julio llevaba a cabo y en un momento determinado dice el entrevistador que no es católico por cierto al observarlo acude a mi memoria la directiva trazada a los sacerdotes católicos por el pontífice León XIII en su encíclica Rerun Novaru id al pueblo no hay lo advierto es el entrevistador quien habla no hay lo advierto claramente en la actitud del cura de Versalles fines demagógicos ni propósitos de vana popularidad además es sociólogo según testimonio elocuente de los muchos libros de los que es autor con lo cual comprenderán ustedes queridos amigos que aquí se cumple lo que decíamos antes los verdaderos amigos del pueblo no son los revolucionarios dice Jean Pío X son los tradicionalistas tenemos que mencionar al escautismo de Membiel como parte de su acción concreta en pro de los necesitados este es un tema sobre el cual quiero echar algún párrafo Membiel sabía que los principios cabalistas podían desnaturalizar el escautismo católico y por lo tanto tomó sus recaudos teóricos prácticos que también vean ustedes la vigencia que tienen estos recaudos en primer lugar decía Membiel no se trata de divinizar a la naturaleza en segundo lugar no se trata de un simple entretenimiento sino de un entrenamiento entrenarse para servir la verdadera jerarquía es la que se funda en el servicio dirá Ramiro de Maestro estoy entre vosotros como el que sirve dice nuestro señor o con aquella copla española vale quien sirve servir es un honor vale quien sirve y esfuerza el corazón luchando siempre con fe y tesón y decía además el padre Membiel no se trata de la defensa del ambientalismo en su faz meramente corpórea sino de algo más profundo el ambiente humano en el cual vivamos y en el cual respiremos tiene que ser un ambiente virtuoso ese es el verdadero ambientalismo para un católico no el culto de la pachamama sino el culto de las virtudes para que entonces se lleve a cabo aquello que el papa Pio XI llamaba la atmósfera social o la coronatura social virtuosa y agregaba también el padre Julio para prevenir a los escau y para que no se descarriaran no se trata de caer en un sincretismo o en un ecumenismo falso no se puede decir que no hay diferencia de credos de ideas o de fronteras si hay credos falsos frente a los cuales nuestra tarea es el apostolado para que se conviertan los que practican esos credos falsos hay ideas perversas frente a las cuales nosotros tenemos que hacer todo lo posible para corregirlas refutarlas enmendarlas y sacarlas de su condición de estorbo para el progreso de nuestra vida espiritual e intelectual y hay fronteras hay fronteras nacionales por las cuales si es necesario habrá que dar la vida bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la en qué consiste el escautismo católico tengo aquí justamente el testimonio de uno de aquellos primeros dirigentes scout en los cuales se da una buena pauta de lo que fue esta agrupación una empresa para captar y educar las fuerzas del ensueño que brotan en el niño la caballería es el movimiento que puede juzgarse antecesor del escautismo católico es la ley de la lealtad y del honor la que debe regir en el escautismo católico nunca debe haber engaño en el juego el escaut católico debe estar siempre listo para enfrentar a cada instante todas las dificultades que puedan surgir en la vida de la patrulla y es un largo texto que valdría la pena leer completo pero por razones de síntesis dejamos solamente con estos párrafos al que nos está escuchando pues bien todo esto que llevamos dicho es lo primero y lo principal que queríamos decir me envié el periodo en buen combate contra los enemigos de la fe y a emulación de San Pío X encarnó las tres conductas necesarias para que ese combate fuera fructífero santidad de vida e integridad doctrinal primero segundo recta concepción de la política y de la economía tercero acciones concretas en pro de la justicia y del bien común ahora sí consideremos un último aspecto del buen combate del padre Membiel lo que podemos llamar el combate por la patria combate por la Argentina el padre Membiel distinguía entre el ser de la patria y el estar de la patria y en las páginas de una obra suya escrita en 1940 que se tituló hacia la cristiandad el padre Julio Membiel explica con propiedad teológica cuál es el origen histórico del occidente cristiano y cómo nuestra patria la Argentina sólo se entiende dentro de este contexto originario y cómo nuestra patria la Argentina si quiere ser fiel a su origen tiene que proponerse como meta política la instauración de todas las cosas en Cristo para seguir siendo parte de la cristiandad como lo fue en un principio va de suyo insiste mucho Membiel en esto que si la patria quiere ser fiel a sus días fundacionales no puede sino bregar por el ideal de la cristiandad ahora claro dice Membiel para eso es necesario que el argentino sea un luchador contra los enemigos de Dios y los enemigos de la patria el buen combate está también en el principio fundacional de la patria y por eso decía Yenta que las fuerzas armadas de la nación eran parte constitutiva esencial de la patria misma en sus raíces históricas así como Yenta solía repetir aquel texto de los obispos que dice católico es el origen la raíz y la esencia del ser argentino también Yenta solía enseñar y en esto coincide con Membiel de que no hay patria si no se rescata ese espíritu épico y bélico y de cruzada con que la fundaron en el origen por la acción descubridora evangelizadora y conquistadora de España pero claro esto en cuanto al al ser de la patria y si ustedes quieren al deber ser de la patria pero con ese sentido práctico prudencial que tenía el padre Julio ese pregunta está bien ya sabemos lo que es el ser de la patria ya sabemos cuál es el deber ser cuál es su origen y ya sabemos que tenemos que ser celosos custodios de ese origen debemos hacer todo lo posible y lo imposible para ser fieles a ese origen a esa patria fundacional originada pero cuál es el estar de la patria el padre Julio no se engañaba ni enmascaraba ni diluía la dura realidad de la patria enferma que le tocó presenciar sufría por ella como ante una madre que se desangra y agoniza la patria fue su herida escribió en un poema famoso el padre Néstor Sato y en una de sus tantas conferencias políticas pronunciada en los arboles de la década del 60 me llamó guerra revolucionaria al mal mayor que aquejaba la nación era una expresión que indicaba como la revolución mundial anticristiana que era eso un movimiento mundial había llegado a la Argentina bajo la forma de la guerra revolucionaria la maldita revolución así definida tenía en cautiverio a la Argentina y el padre Membiel no hacía excepción de personas al señalarla y combatirla bajo la llamada década infame o bajo el frondisismo con el peronismo y sin el peronismo con los militares populistas o con los liberales con los azules o con los colorados cambiaban los nombres pero el motor de esa revolución mundial seguía siendo localizable en la judeo-masonería y el motor de esta fuerza seguía siendo el odio a Jesucristo si no se tenía en claro esto no se podía ser un buen patriota por lo tanto la conclusión del padre Membiel es lógica por un lado insisto conocer los orígenes de la patria respetar el deber ser de la patria ser fieles y leales a esa fundación a esa inauguración etcétera etcétera pero por otro lado tener clarísima percepción de cuáles son realmente quiénes son los enemigos de la patria porque el nombre de revolución mundial anticristiana es certero pero es genérico el nombre de guerra revolucionaria es certero pero sigue siendo genérico pero en cambio el padre va bajando cada vez más a lo concreto hasta que desemascara la presencia y la patencia de la judeo-masonería y por eso dice Benviel citando a Demestre no se trata de hacer una revolución pero en sentido contrario sino de hacer lo contrario de la revolución cuidado que esto no es un juego de palabras es una doctrina no hay que hacer una revolución en sentido contrario porque entonces somos revolucionarios hay que hacer lo contrario de la revolución y entonces somos contra revolucionarios o reaccionarios escuchemos directamente al padre lo que dice un nacionalismo hoy solo puede ser salvador de la patria si tiene capacidad y empuje para remontar la pendiente por donde viene deslizándose al abismo de la humanidad y solo los valores cristianos vividos auténticamente contienen esa fuerza la patria no se puede salvar sino con un acto de heroísmo que tenga capacidad para remontar la pendiente por donde nos deslizamos esto se puede leer en su obra el comunismo en la argentina publicada en buenos aires por la editorial diccio post-mortem en el año 1974 páginas 490 488 etc ahora bien bien aprendido tenía el padre julio aquel mensaje evangélico según el cual quienes fielen lo poco serán lo mucho fiel y a cada paso de su vida sacerdotal parece decirnos con gestos concretos que no se puede amar a la patria si no se empieza amando la cuadra en la que uno vive el barrio la parroquia la vecindad el municipio la región así lo hizo por ejemplo desde nuestra señora de la salud en el barrio porteño de Versalles para probar con creces esta posibilidad cierta de edificar la cristiandad en el pago chico este irrenunciable afán de ser patriota de la tierra y patriota del cielo como decía Marechal para Membiel y leo las palabras de Fabián González Arbas uno de los primeros escautistas católicos que tuvo el padre Julio para Membiel las fechas y los símbolos patrios tenían un alto significado cívico y no pasaron nunca inadvertidos a decir verdad buena parte de la formación que la parroquia nuestra señora de la salud brindaba a través del método de cao católico estaba dirigida a resaltar los valores nacionales y el amor a la patria y a continuación Fabián González Arbas testigo de lo que relata describe describe el festejo del 25 de mayo del año 1944 con misa de campaña toque de tambores y toque de clarines bandera desplegada e izada al tope y un concurso varonil resultaba ganador el que armaba primero el mástil más alto y allí izaba la bandera nacional la preocupación que tuvo el padre Membiel por los pobres no fue un acto aislado fue una constante fue una línea de conducta permanente no había necesitado que se retirase con las manos vacías de su despacho hacía montoncitos de monedas con un sentido jerárquico según el grado de pobreza del visitante algunos pobres tomaban ellos mismos el puñadito de monedas que sabían que le correspondía un pobre de categoría recibía un billete daba prestaba y anotaba nunca me lo va a devolver compartía la comida y esto tampoco es retórica cumpliendo lo que dice Isaías 58 67 partió su pan con el hambriento y fue famoso el episodio en que le entregó su propio colchón a un pobre privándose de la comodidad básica del descanso que tiene todo hombre que es dormir sobre un colchón sobre este episodio que también puede parecer nada más que una hipérbole o una exageración después en todo caso en el momento del diálogo de la pregunta me gustaría contarles algo Memier practicó lo que se llamaba entonces la cura de almas una intensa vida parroquial la pastoral de las puertas abiertas antes de que se inventara la iglesia en salida y todas estas naderías fíjense que en la parroquia de él existía la unión de escao católicos argentinos agrupación número uno los campamentos de jóvenes católicos la juventud obrera católica agrupación número uno promovió las cuatro ramas de la acción católica argentina las conferencias vicentinas levantó un templo monumental en las calles Bruselas y Marcos Astres que cuando el cardenal Copelo lo fue a bendecir quedó asombrado y dijo pero esto es una catedral y levantó como ya hemos dicho el Ateneo Popular de Versalles que fue también admirado por los mismos enemigos de la iglesia católica yo creo que Membiel aprobó como pocos el examen de San Pío X que mencionábamos antes los verdaderos amigos del pueblo son los tradicionalistas y no los innovadores o los revolucionarios y Membiel entendió algo que es el daño concreto que le hace al hombre la usura ya no la usura como categoría económica que por supuesto es una abominación pero el daño que le hace al hombre concreto de carne y hueso la usura aquello que también decía el poeta Herrapán con usura el hombre no tiene una casa de buena piedra con usura el hombre no tiene un paraíso pintado en el muro de su iglesia o donde la virgen recibe el anuncio con usura el hombre no se hace un cuadro para durar ni tenerlo para siempre sino para vender y venderlo sin demora con usura pecado contra natura con usura tu pan es seco como el papel sin trigo de montaña ni harina fuerte con usura se enturbia la línea del dibujo con usura el hombre no haya sitio en que habitar el cantero se aleja de la piedra el tejedor se aleja del telar es necesario destruir a la usura que olvidada esta pedagogía del cristianismo militante del catolicismo combativo que practicó y nos enseñó el padre Julio y que olvidada esta pedagogía del patriotismo cristiano traicionada pastoral vertebrada en las pietas sin la cual no hay justicia ninguna que nostalgia que nos causa traerla nuevamente a la memoria cuando vemos que arrecian tiempos crepusculares en esta hora de tinieblas de una espesura como pocas veces se ha enseñoreado en la Argentina nos place evocar así al maestro entre tambores clarines como párroco de la cristiandad atendiendo a occidente desde el humilde barrio de Versalles como defensor de nuestra unidad de destino en lo universal la cruz en una mano y bien al tope el pabellón azul y blanco era el 2 de agosto del año 1973 cuando después de varios días de dolorosa agonía se nos marchó para siempre ofreció sus pesares por la iglesia y por la patria y tal vez musitó aquella oración que le enseñó a los pequeños y a los jóvenes del escautismo católico señor estoy siempre listo yo quiero seguirte a través de todo sin miedo y sin tacha el alma fuerte y la frente levantada sobre su tumba un texto paulino lo resume todo amó la verdad sobre su tumba me fueron dictados un día que la visité solitariamente me fueron dictados digo estos pocos versos que ahora comparto con ustedes es verdad que hay un tiempo y un decoro como decía el sabio en la escritura para este templo con su arboladura el monadillo el sacristán y el coro para entregar limosna sin desdoro o enseñar la doctrina más segura contra runner teilaro la juntura de la mené con el becerro de oro para el pobre esta cama que valoro al difunto cristiana sepultura y en lazo sobra de la singla dura la ciencia indocta en marité en deploro un oitrino saquera el dios que adoro una siempre la fe en la noche oscura una la patria que en silencio lloro rota por el pecado y por la usura es invierno en Versalles de memoria responde a Garrigú lee el oficio de ver el gran misterio de la historia o el campamento escao en el solticio a la tarde predica un ejercicio atiende una visita penentoria después después el padre lo llamó al servicio muchas gracias quedo a disposición de ustedes bueno muchas gracias Antonio la verdad que merecidísimo panegírico de este santo varón y nadie mejor que Antonio para hacerlo así que ahora les pido a los que quieran hacer una pregunta que la escriban por favor que la escriban ahí en el chat de Google Meet así la vamos pasando vamos a tratar vamos a tratar de elegir si es que son varias por una cuestión de tiempo pero bueno nos gustaría que nos cuente eso Antonio antes que nada que nos dijo que nos iba a ilustrar ese hecho ahora en los comentarios así que como para empezar mientras los muchachos hacen las preguntas miren sucedió que se cumplían 10 años de la muerte del padre Julio y se le hizo un homenaje si mal no recuerdo en el aula magna del colegio Lasalle y el homenaje tenía una tendencia académica pero no exenta de trazar del homenajeado sus perfiles y sus rasgos humanos y llegó el momento en el cual dirigió la palabra al nutrido auditorio el doctor Guido Soaje Ramos ilustre filósofo argentino si lo subo y claro nosotros estábamos esperando conociéndolo a don Guido que vertiera en ese auditorio una de sus peculiares conferencias magistrales un hombre eruditísimo sabio sin embargo y para nuestra gratísima sorpresa el doctor Guido Soaje Ramos trazó una semblanza sacerdotal y humana del padre Julio y contó el episodio del colchón para la sorpresa de todos desde el fondo del auditorio un hombre de apariencia modesta prolijamente vestido bien presentado aseado levantó tímidamente la mano pidió la palabra y le dijo doctor quiero dar testimonio de que lo que usted está contando como una anécdota es verdad destinatario de ese colchón fui yo y gracias a ese gesto de calidad extrema del padre pude rehacer mi vida mis vínculos mi trabajo mi familia se imaginan la emoción que nos embargó a todos porque a veces cuando uno cuenta estas anécdotas corre el riesgo de convertirse en una especie de agiógrafo sentimentalista después de muerto parecería que es obligación que todos los sacerdotes sean santos y virtuosos y buenos y que se narren sobre ellos episodios que nadie puede verificar y la verdad es que no todos los actos de calidad que el padre Memier tuvo para con los pobres puedo decir que que se han corroborado o sea mi mi homenaje acrece ante esta constatación de que efectivamente fue un hombre que se ocupó callada caritativa y piadosamente de los pobres sin hacer demagogia sin incurrir en ningún acto mínimo de demagogia era todo efusión de su calidad sacerdotal que se alimentaba de la gracia de nuestro señor jesucristo y de su santísima madre por eso me parece que es admirable este aspecto de la vida de Membiel porque insisto con lo que decía al principio cuando él siguiendo a San Pío X dice bueno que hay que hacer y que hay que hacer bueno hagamos aquellas acciones concretas que están a nuestro alcance en pro del bien común y no no imaginemos que vamos a restaurar la cristiandad alistándonos en la novena cruzada cuando no somos capaces de atender a un bendigo que toca nuestra puerta el que es fiel en lo poco será en lo mucho fiel Membiel hizo las dos cosas porque sirvió a la cristiandad y sirvió al hombre concreto que cruza la calle y toca la puerta de su casa y traspasa el umbral que bueno la especificación porque al hacerlo concreto también al ejemplo estamos hablando en específico y no como algo que puede decir se cuenta se dice Antonio hay una preguntita acá que tiene que ver con el tema de lo que es el escautismo hoy en día en las parroquias y el del padre Membiel usted nos relataba los valores que él le transmitía que muchas veces no tienen que ver con lo que sí se transmiten más allá de los aspectos buenos que pueda tener el escautismo hoy en día pero bueno se discute también el origen del fundador de los escaut así que un poco cuál podría ser la diferencia entre ese escautismo del padre Membiel hacia su gente hacia esos chicos y el que existe hoy en las parroquias y bueno la diferencia es la misma que existe entre lo que era una parroquia católica conducida por Membiel y cualquiera de las parroquias de Buenos Aires o del resto del país conducida por el curerío progresista apóstata e impío hoy el escautismo salvando algunas excepciones no es nada más que una manifestación del ambientalismo y del ecologismo y del aventurerismo campamentero una especie de egipismo con alguna cuota de agua bendita pero de ahí no pasa el padre Julio hizo lo contrario o sea se alejó precisamente de las fuentes protestantes del escautismo norteamericano y le dio a la agrupación de escautos católicos una mística católica una ascética católica un criterio y una pedagogía católica ahora yo obviamente no sé qué hace cada grupo en cada parroquia se imaginan que no no me dedico a eso pero pero veo lo que son las parroquias hablo al menos en Buenos Aires las parroquias son un desastre confiar hoy un hijo a una parroquia es un riesgo es una amenaza es un peligro por supuesto que estoy generalizando va a salir alguno que me esté escuchando diciendo no pero yo voy a la parroquia del padre fulanito que es un santo varón también yo digo me preguntan respondo genéricamente las parroquias funcionan mal en Buenos Aires me animaría a decir en casi todo el país funciona mal porque los curas están mal formados los párrocos no saben nada no entienden nada y pertenecen a una iglesia que no es la católica apostólica romana no tenemos la misma lexoranti ni la misma lexcredendi ni la misma lexcredendi entonces que le van a pedir a una parroquia que no es católica en la lexcredendi orandi y vivendi le van a pedir que el escautismo sea católico debería ser un milagro lo normal es que el escautismo de una parroquia que es modernista sea una expresión más del modernismo parroquial y es bueno la generalización es justa y la vivimos lo que somos del interior o la otra pregunta Antonio es respecto al accidente que terminó después en definitiva provocando el fallecimiento del padre Julio si es que puede haber alguna evidencia de que haya sido un atentado no no debo decir que no rotundamente porque en su momento se barajó esa hipótesis se investigó y no fue así yo yo creo que que eso sí sería conspiracionismo abaratado lo atropelló un automóvil porque el padre salía de la casa de ejercicio que está en independencia y salta a una cuadra de la famosa avenida 9 de Julio que es una avenida que hasta hoy es amplísima es muy ancha y está llena de un tránsito feroz y se lo llevó puesto un automóvil o una camioneta y bueno lo destrozó ahora en su momento se planteó esa hipótesis y se investigó y no se pudo llegar a nada en concreto o sea yo no tengo muchas veces me preguntan eso la verdad que la mayoría de las veces me preguntan esto yo no tengo pruebas de que haya sido un atentado y hasta donde sé todos los menvielianos que lo han conocido lo han tratado dicen lo mismo es decir no me parece serio inventar un accidente provocado deliberadamente bueno queda claro entonces la otra pregunta es en pocas palabras ¿cuál sería el nacionalismo que concebió el padre Menviel? teniendo en cuenta ahora de amplio que es demasiado la concepción del nacionalismo hoy en día bastante confusa también como todo es un nacionalismo católico e integrador cristiano y argentino en su contenido y en su estilo una expresión soberana contra la revolución mundial anticristiana contra la plutocracia internacional es el amor vemente y apasionado a la patria originada cuya raíz está en España es decir que es un deseo y un anhelo fervoroso de instaurar en Cristo todas las cosas de la patria esto es una cuestión que quiero aclarar porque justamente hoy cualquiera se llama nacionalista y a cualquier cosa se llama nacionalismo no el nacionalismo católico por el que nosotros bregamos y que intentamos poner en práctica consiste justamente en eso consiste en desear para la patria anhelar para la patria la instauración en Cristo de todos sus ámbitos cuando San Pío X dice recordando el evangelio que Cristo nuestro Señor nos dijo sin mi nada podéis hacer ese nada abarca también las estructuras políticas sociales económicas educativas etc entonces ese es el nacionalismo católico el que sabe que sin mí nada podéis hacer sin Cristo nada podemos hacer y que por lo tanto todas las cosas de la patria deben ser instauradas en Cristo estoy hablando sintéticamente se entiende si si que era lo que creo que a eso apuntaba la pregunta bueno acá pregunta el camarada de Colombia si es que también serían los valores que transmitía el padre Julio creo que es una pregunta que se contesta sola ya digamos pero si son válidos para también Colombia que si bien está dice ahora también atacado por la fuerza satánica de la revolución no deja de ser un país de raíces católicas como el resto de América por supuesto desde ya que le digo a nuestro querido amigo colombiano que este principio que estoy mencionando no es válido para la Argentina es válido para todas las patrias y sobre todo para las patrias que fueron fundadas por el el imperio hispano católico recordando también que nosotros hablamos de una patria grande que es hispanoamérica hablamos de una unidad de destino en lo universal entonces yo lo que veo y esto también quisiera aclararlo es nosotros podemos y debemos aspirar a una hispanoamérica católica fiel a sus raíces es un ideal irrenunciable pero insisto con aquellos del que fieren lo poco o sea si yo ni siquiera puedo aspirar hoy a una restauración en Cristo del propio hogar de la propia familia mal puedo estar instando a una restauración de Cristo de toda hispanoamérica o de todo occidente como deber ser sí como ideal sí desde ya es irrenunciable pero quiero en esto ser realista o sea empecemos adintra empecemos por nosotros mismos empecemos por restaurar nuestras almas en Cristo y empecemos por edificar nuestros hogares sobre piedra entonces que se pueda decir aquello que dice el evangelio y soplaron los vientos y las aguas salieron de madre pero la casa no fue destruida porque estaba edificada sobre piedra bueno edifiquemos casas sobre piedra tratemos de edificar ciudades regiones aldeas comarcas sin renunciar al altísimo y nobilísimo ideal de una patria grande restaurada de un hispanoamérica etcétera etcétera pero vuelvo al principio este enunciado que hace el padre Julio cuando define al nacionalismo católico es válido para todos los patriotas católicos para todos los católicos patriotas no es que sea válido solamente para la Argentina el padre Julio no se refería a la Argentina solamente cuando se refería a esta voluntad de instaurar todo en Cristo en la tierra que el Señor tu Dios te da que es un poco la definición de la patria cuando en el libro del Génesis se dice esta es la tierra que el Señor tu Dios te da para que seas capaz de cultivarla y de guardarla y para que cultivándola y guardándola sea feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da bueno en esa tierra que el Señor Dios nos ha dado para que seamos capaces de cultivarla y de guardarla en esa tierra debemos instaurar todo en Cristo y la recompensa que se nos promete es una larga vida que Santo Tomás aclara expresamente creo que está en la cuestión 101 de la segunda secunda de la suma que esa larga vida no se refiere a una cronología sino a una virtud así que el principio es válido para todos los patriotas bueno muy bien muchas gracias después bueno hay una precisión acá con respecto al tema de los escados era porque Patricio Maguire creo que se dice no se había mencionado que la idea del fundador era funcionar como modo de infiltración los escados por eso pero bueno evidentemente de todos modos no tiene nada que ver con lo del padre Memville hay otra preguntita no te entendí perdona hay un autor que Patricio Maguire si yo lo conocí ah bueno si Patricio él menciona que el fundador de los escados tenía esa idea de infiltrar ideas pro a favor de la monarquía inglesa en los escados no no tengo dudas no tengo dudas de que el origen extranjero del escautismo es negativo el padre Julio lo que hace es tomar la idea y modificarla sustancialmente darle un giro de 180 grados es lo mismo que también estábamos diciendo antes del nacionalismo puede haber un nacionalismo no católico que sea puramente una expresión revolucionaria o materialista como de hecho ha existido y no nos sirve a nosotros necesitamos un nacionalismo que sea católico y contrarrevolucionario y no un nacionalismo socialista o populista o marxista como hemos visto en los años 70 o como estamos viendo ahora con los actuales dirigentes ¿no? según ellos son nacionalistas bueno después otra pregunta sería es como que como veía el padre Julio el accionar de la masonería en la Argentina específicamente bueno las veces que se refería a la masonería siempre lo hacía a la luz de los documentos pontificios principalmente del humanum genus del Papa León XIII él siempre repetía aquello que dice León XIII ¿no? se levanta a ese insolente la secta de los masones regocijándose de sus triunfos préstase mutuo auxilio sus sectarios todos unidos en nefasto consorcio tan fielo asalto pide igual defensa y es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones para que los errores al fin hablan paso a la verdad y los vicios a la virtud ese era el concepto menvieliano de la masonería en concordancia plena con el magisterio leonino bueno muy bien otra pregunta sobre lo dicho por menviel acerca del anticristo ¿qué nos podría decir sobre su actualidad? y bueno ustedes recordarán que al final de su obra de la cámara al progresismo el padre Julio baraja la hipótesis de dos iglesias que convivan la iglesia de la publicidad y la iglesia de las promesas la iglesia de la publicidad era la que servía al anticristo y al mismo tiempo hacía las veces de la fila de la tierra que se convierte en publicista y en propagandista del anticristo es más es la que entrega o al menos intenta entregar la iglesia de las promesas a merced de la iglesia de la publicidad el padre Julio trabajó mucho este tema habló muchas veces de este tema y yo creo que cada día que pasa palabras al respecto tienen más carácter profético o tienen una más desgarradora y dolorosa vigencia indudablemente hoy por permisión divina y no sabemos ni cómo ni cuándo ni hasta cuándo sobre todo ni hasta cuándo indudablemente la iglesia de la publicidad está como oscureciendo o apagando a la iglesia verdadera la iglesia de las promesas de modo que nuestra nuestra tarea frente a eso es como decía el padre Julio aunque el anticristo nos aplaste con su poderío seguir testimoniando a Cristo y aunque esté o por lo mismo con más razones metido dentro de la iglesia esto es un poco lo que lo que se dijo aquella vez que Pablo Sesto dijo el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios está bien pero nadie dijo que se había retirado o sea sabemos que hubo un papa que dijo que el humo de Satanás había entrado en el templo de Dios pero no hubo otro que dijo señores tranquilos caballeros que se acaba de retirar o sea entró aparentemente para quedarse y para dañar demasiado más de lo que uno hubiera querido la estructura interna de la iglesia pero la esposa de Cristo esa permanece intacta sin duda ahora también la distinción que hace el padre Menví respecto a los hijos de la promesa y los hijos que se agarran de la cuestión carnal en el judío en el misterio de la historia que la verdad que con una precisión teológica maravillosa una exposición muy clara y aún no deja lugar a duda uno de los más importantes libros del padre Julio no es que los otros sean menos pero la verdad que ha sido muy esclarecedor para muchos de nosotros ¿cómo ha tomado nota el judaísmo? o sea ¿qué repercusión ha tenido esa publicación en el ámbito de ellos? bueno el padre Julio fue perseguido yo lo dije fue puesto preso por lo menos en dos ocasiones y le iniciaron un juicio por insania lo acusaron de ser un agente germánico de cualquier cosa lo acusaron lo hubieron locos circulaban falsas fotos en una época en donde los montajes eran burdos no como ahora o falsas grabaciones no el judaísmo reaccionó declarándole la guerra es el día de hoy que el nombre de Julio Membiel está escarnecido yo me pregunto en la iglesia quién va a recordar el 2 de agosto los 50 años de su muerte si no lo recordamos nosotros si no lo celebramos nosotros quién lo va a recordar no me imagino a Monseñor Poli celebrando una misa en memoria de Pablo en el viejo la verdad estoy más que satisfecho muy agradecido con estos ejemplos que nos ha dado con cosas concretas la verdad que nos ayuda a entender mucho más al hombre también que sin lugar a dudas a él también tenemos que pedirle ahora que ore por nosotros ore por la iglesia en estos tiempos en los que él ha previsto con tanta claridad hace tanto tiempo medio siglo que ha fallecido y sin embargo él ya venía viendo muy bien y hoy día estamos en estos tiempos que sí se podría suponer con bastante evidencia que son próximos a la parucía yo te agradezco yo te agradezco y les agradezco a todos cualquier cosa seguimos en contacto yo estoy a disposición bueno muchísimas gracias muchas gracias a los que han participado los que tal vez hay algunas personas que han querido participar no han podido lo vamos a subir eso les voy contando pero bueno pidámosle a San Miguel Arcángel a San José también patrono de la iglesia y al padre Menvil que interceda por la iglesia y por todos nosotros para que tengamos la fidelidad que él ha tenido y una vez más muchísimas gracias Antonio por la generosidad y seguimos en contacto a ustedes a gusto